La vitamina D, esencial para la salud ósea y la prevención de enfermedades crónicas, se ha convertido en un tema de interés tanto para profesionales de la salud como para el público en general. Su importancia radica en su capacidad para ayudar al cuerpo a absorber el calcio, fundamental para el desarrollo y mantenimiento de huesos fuertes. Además, la vitamina D juega un papel crucial en el funcionamiento del sistema inmunológico, muscular y nervioso. Las fuentes de vitamina D son limitadas, principalmente porque muy pocos alimentos la contienen de forma natural. La exposición a la luz solar permite que el cuerpo la sintetice, sin embargo, la alimentación también juega un papel importante. Los alimentos ricos en vitamina D incluyen pescados grasos como el salmón y la trucha, aceites de hígado de pescado, huevos, lácteos y algunos cereales y jugos fortificados. Las dosis recomendadas de vitamina D varían según la edad y las circunstancias individuales. Por ejemplo, los bebés de hasta 12 meses requieren 400 unidades internacionales diarios, mientras que los adultos mayores de 70 años necesitan al menos 800 unidades internacionales. Es importante destacar que ciertas condiciones, como la obesidad o la limitada exposición solar, pueden requerir dosis más altas para alcanzar los niveles óptimos de vitamina D en el cuerpo. Al considerar la suplementación con vitamina D, hay varios factores importantes que deben tenerse en cuenta para maximizar su eficacia y seguridad. La edad es un factor determinante en la necesidad de vitamina de los niños y los adultos mayores tienen requerimientos diferentes debido a las variaciones en la absorción y el metabolismo de la vitamina. Por ejemplo, los adultos mayores pueden necesitar dosis más altas debido a una menor capacidad de sintetizar vitamina D en la piel. El peso corporal también influye en la dosificación de la vitamina D. Las personas con un mayor peso corporal o índice de masa corporal pueden requerir dosis más altas para alcanzar niveles sanguíneos óptimos, ya que la vitamina D es soluble en grasa y se distribuye en el tejido adiposo. Antes de iniciar la suplementación, es crucial medir los niveles sanguíneos de vitamina D. Esto ayuda a determinar la dosis adecuada y a monitorear la eficacia del tratamiento. Los valores de referencia pueden variar según la edad y el estado de salud de la persona. La exposición al sol es la fuente natural más significativa de vitamina D, ya que la piel produce vitamina D en respuesta a la luz solar. La cantidad de exposición solar necesaria varía según la latitud, la estación del año y el tono de piel. Las personas que viven en latitudes más altas o tienen una exposición solar limitada pueden requerir suplementos adicionales. Las enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, ciertas enfermedades hepáticas y otras condiciones que afectan la absorción de nutrientes pueden aumentar la necesidad de vitamina D. Además, algunos medicamentos pueden afectar el metabolismo de la vitamina D y requerir ajustes en la suplementación. A continuación, se presentan las dosis recomendadas de suplementos de vitamina D para diferentes grupos de edad y condiciones, basadas en las directrices de instituciones médicas reconocidas. Para lactantes, hasta 12 meses se recomienda una dosis diaria de 400 unidades internacionales de vitamina D para ayudar en el desarrollo óseo y prevenir condiciones como el raquitismo. Para niños de 1 a 13 años, una dosis diaria de 600 unidades internacionales es adecuada para apoyar el crecimiento y el desarrollo durante la infancia y la preadolescencia. Para adolescentes y adultos de 14 a 70 años, también se sugiere una dosis diaria de 600 unidades internacionales para mantener una buena salud ósea y muscular, así como para apoyar las funciones inmunológicas. Para adultos mayores de 70 años, se incrementa la dosis recomendada a 800 unidades internacionales diarias, ya que con la edad, la piel no sintetiza la vitamina D tan eficientemente y el riesgo de osteoporosis y caídas aumenta. Para mujeres embarazadas o lactantes, se aconseja una dosis diaria de 600 unidades internacionales para apoyar el desarrollo del feto y la salud ósea de la madre. La vitamina D es crucial durante estos periodos para asegurar el adecuado desarrollo del bebé y la salud de la madre. Los suplementos de vitamina D están disponibles en varias formas, incluyendo cápsulas, tabletas, gotas líquidas y más. Las dos formas principales de vitamina D en suplementos son la vitamina D2, ergocalciferol, y la vitamina D3, colecalciferol. La vitamina D3 es generalmente preferida ya que se ha demostrado que es más eficaz en elevar y mantener los niveles de vitamina D en la sangre. Al elegir un suplemento de vitamina D, es importante considerar varios factores, busque marcas que tengan buena reputación y que sean transparentes sobre sus procesos de fabricación y pruebas. La dosis adecuada puede variar según la edad, el estado de salud y el nivel de exposición al sol. Es esencial consultar con un profesional de la salud para determinar la dosis correcta. Como se mencionó anteriormente, la vitamina D3 suele ser la opción preferida. Las certificaciones de terceros pueden proporcionar una garantía adicional de la calidad y pureza del suplemento. La vitamina D puede interactuar con varios medicamentos, incluyendo estatinas y corticosteroides, lo que puede afectar la eficacia de estos medicamentos o el estado de vitamina D del individuo. Por ejemplo, los medicamentos que reducen los niveles de colesterol, como las estatinas, pueden disminuir los niveles de vitamina D en el cuerpo, mientras que los suplementos de vitamina D pueden aumentar la concentración plasmática de estos medicamentos, potencialmente llevando a efectos secundarios. Las pruebas de niveles de vitamina D en la sangre son cruciales para asegurar que el cuerpo tenga suficiente cantidad para funcionar correctamente. La prueba más común y precisa para medir la vitamina D es el examen de 25-Hidroxivitamina D, que mide tanto la vitamina D2 como la vitamina D3 en la sangre. Esta prueba es esencial para detectar niveles bajos de vitamina D y para tratarlos con suplementos antes de que causen problemas de salud. El ajuste de dosis de vitamina D según los resultados de las pruebas es un paso crítico en el manejo de la deficiencia de vitamina D. Se recomienda no utilizar dosis de vitamina D3 mayores a 3,000 unidades internacionales por día de forma habitual, reservando estas dosis sólo para el tratamiento inicial del déficit severo de vitamina D en estos casos. Se sugiere el uso de 50,000 unidades internacionales de vitamina D3 una vez a la semana por vía oral durante 6 a 8 semanas, seguido de una dosis de mantenimiento diaria de 800 a 3,000 unidades internacionales por día, según corresponda. Es importante destacar que la dosis de vitamina D debe ser personalizada según las necesidades individuales y siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. Los factores que pueden influir en la dosis incluyen la edad, el peso, la absorción intestinal, la exposición al sol y la presencia de ciertas condiciones médicas. En resumen, la monitorización y el ajuste de los niveles de vitamina D son fundamentales para prevenir y tratar la deficiencia de esta vitamina esencial. Una estrategia de manejo efectiva requiere pruebas precisas y ajustes de dosis cuidadosos para asegurar que cada individuo mantenga niveles óptimos de vitamina D para su salud general.